¿Cómo dice eso, Bala? Ya te empecé a extrañar Sabía que esto iba a pasar Si me entero por error Que ya tienes otro amor Yo me voy a morir En la peda con alcohol No esperes nada de mí ¡Eso está listo, parcero! Y nos fuimos, compa, el salto Dice así Yo te empecé a extrañar Sabía que esto iba a pasar Si me entero por error Que ya tienes otro amor Yo me voy a morir En la peda con alcohol No esperes nada de mí ¡Ay! Yo fui quien te terminó No te pude perdonar Me mataste el corazón Si ya tienes otro amor Yo me voy a morir En la peda con alcohol No esperes nada de mí ¡Ay! ¡Oíse! Yo te juro, te juro, te juro Que fue tu culpa Yo te juro, te juro, te juro Que fue tu error Así vuela, me toca aguantar Me fallaste, no vas a cambiar Decisión tomada Si me muero en la peda a morir ¡Arriba, medalla, compa, el sete! ¡Y hasta Sonora! ¡Su compa y bala! ¡Y puro esperanto, mi viejo! ¡Salud! Yo fui quien te terminó No te pude perdonar Me mataste el corazón Si ya tienes otro amor Yo me voy a morir En la peda con alcohol No esperes nada de mí Y yo te juro, te juro, te juro Que fue tu culpa Yo te juro, te juro, te juro Que fue tu error Así vuela, me toca aguantar Me fallaste, no vas a cambiar Decisión tomada Y si me muero en la peda a morir Yo te juro, te juro, te juro ¡Carajo! ¡Ay, qué amo!